Así es, ni siquiera pasaron 24 horas desde que dejaron este mensaje, compañeras, y ya han quemado una mototaxi de esta empresa. Miren cómo ha quedado, prácticamente carbonizado, y es una mototaxi que justamente tenemos aquí al conductor, porque nos va a dar detalles. En este mensaje que ustedes están viendo en pantalla, me imagino, de esos extorsionadores, incluso identifican a esta mototaxi por el número, que cada uno de esos vehículos contiene en esa empresa. Pero aquí nos encontramos con el agraviado, porque no solamente se trata de la seguridad de los conductores, sino también de los vecinos de esta zona de independencia. Estamos en el asentamiento humano Roca de Cristo, en la parte alta de este distrito, y que justamente están pidiendo seguridad. Señor, buenos días y bienvenido. Muchísimas gracias por atendernos para que nos pueda dar detalles sobre este mensaje. En primer lugar, ¿usted ya había sido amenazado con anterioridad? Señorita, ¿qué tal? Muy buenos días. Señorita, yo no tenía ningún motivo, no tenía ni con nadie, no tenía ningún problema con nadie. Lo que voy a hacer es la primera vez. Lo que más afecta me realmente de trabajo. De ese, me realmente de trabajo desde acá, lo que yo vivo, todo. Yo tengo mi familia, tengo todo lo que tiene que estar. Y no sé por qué motivo viene contra de mí. Ok, aquí en esta zona es donde se estaciona. Este no es el paradero, compañeras, ok. Ese es un lugar donde se estacionan las mototaxis de los propietarios de estos vehículos, ¿verdad? Aquí habían varias motos. ¿Qué pasó esa noche? Esa noche, bueno, esa noche que ha pasado... Pero ahí estaba en esta zona, como todos viven acá, tienen su casa toda, estacionan su vehículo, todo normal. Después de esto, ya en la madrugada, todos se van, ¿no?, de trabajo. Y por ese motivo que había como tres, cuatro motos, después de poner un letrero en la otra moto, a incendir mi moto, señorita. O sea, dejaron primero el mensaje en una moto que está aquí, adelante, y de frente incendieron la suya. Sí, así es, señorita, sí, así es. ¿Qué decía en ese mensaje? En ese mensaje decía que, ¿sabes qué? Tengo 24 horas para que puedan pagar 10 soles diario. ¿Por moto? Por moto. Y lo cual, ya pues, si tiene 24 horas, si accede con la policía, va a tener problemas. Más que todo, yo pido ahorita la seguridad para todo acá. A veces los niños pasan, todas, muchas cosas pueden ocasionar. La seguridad, nosotros queremos acá que vengan, ¿no?, los serenados, los policías, que todo, que resguarden acá el asentamiento humano, que apoyen.